Así que voy a esperar que se conecte. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vaya conectando esto un poquito de gente para comenzar antes de partir este entretenidísimo live y este podcast que va a ser magistral, espero. Pero comencemos, comencemos. Ahora sí que sí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria donde constantemente estoy buscando entregar conocimientos, lo que yo sé, pero además, porque obviamente lo que yo he aprendido en estos siete años no es todo lo que existe en el mercado inmobiliario, estoy buscando constantemente distintos expertos o historias que me llamen la atención, que sean interesantes para compartir y así es como llegué a Rodrigo. Rodrigo, vamos a esperar que se presente él primero, pero es una persona que me sorprendió porque tenía un objetivo desde que empezó su carrera, parece, de cómo llegar a diez departamentos antes de los treinta años. Así que vayamos con esta historia que se viene muy interesante. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, y tú, Francisco. Primero que todo, gracias por la invitación. Un honor estar aquí entre grandes invitados que has tenido. Te sigo de cerca, así que muchas gracias. Gracias. No, el honor es mío porque yo me sorprendo, siempre digo, llevo años en esto y es muy entretenido conocer gente y más cuando son con espíritu joven y con ganas y yo siempre dije, oye, mira, llevo siete años trabajando en la industria inmobiliaria y recién estoy con mi departamento, bueno, tuve mis pifias, tuve que vender uno, estuve sobreendeudado, pero hoy día me estoy enrielando y este año me van a entregar dos departamentos y de repente conocerte dije, hay gente que la hace. O sea, he tenido varias historias de distintos tipos de personas desde todos los puntos de vista, pero esta historia de diez departamentos antes de los treinta años y sin multicrédito me llamó profundamente la atención, así que me encantaría que primero nos cuentes quién eres tú, Rodrigo, para todos los que estén escuchando. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta filosófica. ¿Quién soy? Es que fue importante saber eso. Es súper importante. Bueno, me puedo escribir como una persona entusiasta, motivada, soy de carrera de ingeniero comercial, me crié en Santiago, en La Reina, pasé toda mi adolescencia, mi niñez en La Reina, en el colegio de Ñuñoa. La verdad, nunca tuve un interés en temas de inversión, no era mi tema, no se hablaba en mi casa, en mi familia y entré a la universidad como todos y ya saliendo, ahí empezaron como los primeros vistitos que hoy día nos tienen en este podcast, que es un poquito lo que se trata el mundo de los ladrillos. ¿Quién soy? Básicamente deportista, me gustaba jugar rugby, pádel, hago harto tipo de deportes y súper motivado también, me encanta hacer pequeños negocios con amigos, con familia, en fin. Buenísimo. Una persona común y corriente, Francisco. Eso es lo importante de la historia que les voy a contar. Eso es lo que estoy viendo, o sea, entraste a la universidad y ahí ni un interés y de repente saliste de la universidad y voy con el bichito. ¿Cuándo fue que dijiste, me quiero invertir? ¿Cuál fue ese punto? ¿En qué trabajo? ¿En tu primer trabajo? Bueno, he tenido dos grandes trabajos. El donde salía a vender por todo Chile, que era Kilimanjaro, que era una marca outdoor y después entré a trabajar a Mercado Libre. A mí me picó el bichito cuando estaba trabajando en la universidad. Trabajé todas las universidades de los 19 y me tocaba viajar por todo Chile haciendo las ventas mayoristas, ¿cierto? A estos como retailers de regiones. Entonces, claro, ganaba unas comisiones, pero no tenía un sueldo, no me querían contratar. Entonces, tenía cierto esto, lo que llamábamos boleta honorario electrónico. Entonces, sabía que era un poquito más difícil el tema de la inversión, pero no imposible. Por otro lado, empezaron a picar el bichito una vez que vi que estaban construyendo una ciclovía en Echeñique, una de las típicas calles de la reina, ¿cierto? Que hacía Despucio y empezaron a poner una ciclovía. Me empezó a llamar la atención que iban a poner las primeras oficinas. Y oficina en la reina me parece extraño. Algo está cambiando. Entonces, ahí empezó un poquito el bichito de, ok, generalmente habíamos escuchado, ¿cierto? Que cuando algo cambia podrían eventualmente haber oportunidades. Y ahí recién desperta por mí la oportunidad invertida. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año más o menos? Fue en 2015, hace cinco o seis años. O sea, ¿esto fue después de que ya estaba en pleno el tema del IVA? Claro, a punto de. A punto, sí, a punto de. Y ahí te pegó el bichito. Dijiste, ah, ciclovía, la reina, la comuna donde yo siempre he vivido, que me imagino que la reina era full familiar. Caminaba todos los días en la universidad, veía esta construcción, dije, hay algo raro que va a pasar acá en esta cuadra o en la zona. Algo raro. Está todo cambiando. ¿Y cómo comenzaste a averiguar? Porque esa también es una súper buena pregunta para las personas que están de repente perdidas. Oye, la inversión inmobiliaria es súper difícil. ¿Cuáles fueron tus primeros pasitos? Yo creo que es bueno contarte la verdad y que no hice muchas averiguaciones. Mi te voy a contar cómo se averigüe bien. Pero parto no averiguando, Francisco. Parto simplemente tirándome a la piscina, tomando acción, pero no viéndome preparado previamente para eso. Así que te puedo decir, la buena es que me tiré a la piscina, la mala es que no iba preparado. ¿Y compraste algo que fue ahí en ese sector? ¿Compraste ahí en La Reina? Llego camino a la universidad, la pensé una semana, no la había visto nadie y dije, bueno, 1.490 UF, no sonaba tanto, ¿cierto? Era alrededor de 37 millones de pesos era la inversión, era pequeñita, de una oficina, ¿cierto? Que pedían el 20% de pie. Dije, esto lo puedo pagar en 24 cuotas, algo en blanco, ¿cierto? Ya sabemos estos conceptos, entiendo, por tus podcasts, y vamos a ahorrar 180.000 pesos mensuales, que era lo que requería esta inversión. No tenía nada. ¿Eso era el pie? Eso era el pie. Ah, y espérate, no tenías nada ahorrado, o sea, toda esa plata que te ganabas con las boletas que me decías, te la gastaste. Costeo, costeo de la universidad, en fin. Ah, mira. Me lo tenía que costear yo mismo, así que por eso trabaja y estudia. Así que, y ahí dije, ok, esto parece que me lo estoy gastando puro pasivo, vamos a ver la forma de meterlo en un activo, pero sin mucho conocimiento, la verdad, en esa época. Perfecto, perfecto. Y ahí, entonces, tuviste dos años pagando ese pie de 180.000 pesos. Tal cual. Y esperando que hubiera, hubiese un edificio construido, ¿cierto? La verdad que no sabía ni siquiera el proceso, no entendía lo que era una promesa, después me llegaron a escriturar, conservador de bienes raíces, puros conceptos que me sonaban muy lejanos hasta ese minuto. Mira, o sea, te lanzaste. Bueno, yo también en mi primer departamento siempre digo que me lancé, y me lancé menos que tú, porque tú te lanzaste al vacío directo, directo. Yo por lo menos conocí en ese minuto de capitalizarme a mi actual socio, y caí por suerte en buenas manos, porque me tocó un buen socio, y me tocó una buena persona y una empresa que hoy día es conocida, pero en ese tiempo era nueva. Pero me lancé con eso, yo me lancé sin saber, y a mí yo me lancé con 170.000 pesos mensuales, eso costaba el mío. Pero bueno, tú llegaste y dijiste ya, me lanzo con 180.000 pesos mensuales, eso los costeabas, y entonces con la plata que te ganabas boleteando para esta empresa crimenero que tú lo hacías a través de todo Chile vendiendo productos. Sí, partimos con una inversión súper parecida, por lo que me estás contando ahí, Francisco. Bien, sí. Entonces, tal cual, vendiendo productos, me llegaban las comisiones, fin, también sabía que se castigaba el hecho de no tener sueldo, ¿cierto? Las boletas honorarias electrónicas se castigaban, en ese minuto del mito era 30%, entonces sabía que tenía que tener al menos un 30% más para tener el acceso hipotecario que más requería la oficina, que no era mucho, pero había que prepararse. Obvio, sí, 30%, que es más que mito, o sea, normalmente es así, pero viene con el clásico depende, depende de la institución, depende de qué tipo de boletas, de qué empresa te lo hagan, hay varias cosas, pero sí, 30% es como lo que se suele usar a la usanza simple, que mantiene más sano a la gente, porque por lo menos se tira el tejo pasado, porque puede ser que sea menos. Mejor. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese primer momento? Porque estamos recién empezando, llevamos un par de minutos, y estamos hablando de la primera, y que fue una oficina, yo pensé que había sido una casa, o sea, tu primer chancacazo, por así decirlo, fue en una oficina, o sea, ni siquiera sabías lo del tema, no sé si sabías lo del desfleo, los beneficios tributarios y todo eso. Nada, nada, Francisco, todo lo conocí en el camino a borrazos, así que entretení la historia que te voy a contar hoy día. Ya, cuenta, sigue contando, sigue contando. No, mira, después de esta primera, bueno, entregaron las llaves, el día que fui a conocer la propiedad estaba, pero no podía creer que había estado pagando 24 cuotas, ¿cierto?, las pagaba trimestralmente, y de repente había, y había entrado, abro la puerta y digo, wow, esto es verdad, la inversión inmobiliaria existe, acá está la entrega del departamento, de la oficina, perdón. Y digo, bueno, ahora tengo que arrendarla, es el primer problema post-entrega, me imagino que nos enfrentamos todos los inversionistas. ¿El crédito fue fácil? ¿Tú tuviste complicaciones? La verdad que no tuve grandes complicaciones porque el monto era bastante pequeño, y yo decidí tomarlo a través de una institución financiera mutuaria en vez de banco. Eso también porque lo había escuchado. Perfecto, o sea, hiciste mutuaria, pero porque había escuchado el tema de que las mutuarias no reflejan la deuda en el sistema, o sea, tú ya estabas entonces con el bicho en la cabeza de seguir invirtiendo. Correcto, sabíamos que parte de un poco la mente del inversionista optimizar la inversión, eso lo vengo a entender mucho más hoy día, está más interiorizado, y el hecho de optimizar la inversión hace que ocupemos los recursos de la mejor manera, y en ese caso lo que hacía más sentido era tomar mutuaria, cosa que después eventualmente de poder seguir creciendo y tomar más deuda, ¿cierto?, responsablemente obviamente. Ya, perfecto, ¿y te subió mucho la tasa?, ¿fue una diferencia grosera? De que sube, sube. De que es grosera, te diría que depende de la institución. Yo tuve la suerte de que tomé una institución un poquito más seria y tomé un 3,6, que si bien puede sonar harto más que el banco, bueno, depende obviamente de la etapa. O sea, yo hoy día estoy al 3,5, así que lo encuentro que está bastante, bastante acertado la tasa. Sí, no, sí, es bueno, o sea, sobre todo para ser mutuaria es buena. Buenísimo, ya, entonces listo, te entregan, te pasan las llaves y te toca el mundo del arriendo, y aparte, mire, y en oficinas que te lanzaste en un mercado distinto, porque yo estoy acostumbrado a la renta residencial, que tú se la pasas a un corredor bastante simple y te despreocupa. Acá, ¿cómo lo hiciste? Bueno, acá, la primera, ahí el primer tip que quiero compartir a partir de mis errores es, quise yo hacer el corretaje, me demoré cuatro meses y no conseguí ni siquiera una visita. Eso es lo primero que quiero dejar en claro, es que cada uno, como ese pastelero de tus pasteles. En el fondo, si soy inversionista, no tengo por qué hacer todo el ciclo, hay cosas que uno debe tercerizar a profesionales, si bien lo puede hacer uno, eventualmente, me tomó cuatro meses a arrendarla, no tuve resultados, llamé a una tía que era corredora, en un mes me había solucionado el problema. Perfecto, y pagaste la comisión que corresponde, ¿y por qué no lo querías hacer? ¿Era para ahorrarte esa plata solamente? Claro, exacto, era, imagínate, el estudiante Francisco decía, tuta, ¿por qué tengo que pagar la mitad de un arriendo? Si eso lo puedo hacer yo, puedo publicar, las fotos eran horribles. La típica, esto es fácil, si cualquiera lo puede hacer. Es súper fácil. No, para nada, para nada, o sea, tiene su expertise por algo que cada uno ahí es experto en su rubro y hoy día yo prefiero tercerizar ese servicio agente experta. Perfecto, entonces, buenísimo, te entregan tu primera propiedad, te demoraste cuatro meses, o sea, me imagino que era suficiente, ¿sacaste el crédito con meses de gracia? Con tres meses de gracia, que era el máximo que me hiciste. Perfecto, o sea, al cuarto mes ya empezaste a tener ahí, con la gota, la gota de que voy y voy a tener que empezar a pagar el dividendo y todavía no lo arriendo, y se lo entregaste a tu tía, te lo arrienda, y ahí, ¿qué pasó después? ¿Cómo sigue la historia? Ahí sigue la historia, se lo rindo a dos nutricionistas, que fue mi primera arrendataria, súper bien, me pagaban adelantado, o sea, imagínate que a mí me tocó como una, entre comillas, muy buena experiencia, pero todo esto lo llamaría un poquito de suerte y haberme tirado a la piscina, obviamente, pero sin mucho conocimiento. Ahí el filtro bueno lo hacen los corredores. Y tiene que ver con uno de los mayores riesgos de la inversión inmobiliaria, ¿cierto? En la fase que ya te entrega el departamento, el mayor riesgo siempre va a ser el arrendatario. Por lo tanto, súper importante a ti, como contraparte, como inversionista, poder tener o trabajar con un arrendatario que cumpla con el perfil de lo que tú quieres para tu propiedad, porque finalmente es todo tu activo depositado, la confianza, ¿cierto? Obviamente, a través de un contrato, pero una garantía no es suficiente, quiero decir, para la confianza que se le deposita en todo tu inmueble. Por lo tanto, ese punto es crítico y lo está como primer tip de que realmente parte por ahí el buen trabajo de un inversionista. Perfecto. Sí, siempre hablo de que uno parte del arrendatario antes de, de hecho, hasta antes de comprar, porque a veces uno piensa, oye, ¿qué tiene que ver eso? Porque está bien, uno puede elegir al final bien, pero si tú partes eligiendo una propiedad ubicada en un sector donde no se arrienda, no te va a servir de nada el negocio. Exactamente. Ya, pues cuéntame, cuéntame, que me meto yo, pero quiero saberles esta historia. Bueno, pasamos por la propiedad de la reina. Estaba súper emocionado, me la entregan, logro arrendar la propiedad y dije, a ver, acá hay algo que me encantó, que sucedió, me demoré un poquito en arrendarlo, pero funcionó. Era como algo que te habían contado, pero que lo había puesto en la práctica, Francisco, y dije, guau, esto funciona. Pregunta, 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 antes de que siga. ¿En cuánto te salía el dividendo y en cuánto se arrendaba esa oficina? Nunca me voy a olvidar, porque fue la primera, era 149 mil pesos el dividendo y 250 mil el precio de arriendo. Qué rico. Qué rico. Esos tiempos, esos tiempos de inversión. Aquellos tiempos, aquellos. Hoy día, para todos los que están escuchando y viendo en YouTube, está distinta la cosa, ya no se encuentran rentabilidades tan altas muchas veces, pero se siguen encontrando buenas rentabilidades, pero en esa época era una locura, se había que llegar y lanzarse. Pero bueno, sigamos, ahora sí, sigue. Y dice la historia que 10, 15 años para atrás eran historias de dos dígitos, ¿no? No, antes, sí, o sea, dicen, yo escucho historias de mis hermanos que pasaron por sus manos propiedades que se las ofrecieron para comprar, pero en esa época no lo pensaban, era como que no, no, solamente pensaban en la casa propia. Eso era lo único que estaba en la cabeza de la gente, era salir de la universidad y ponerse a buscar una casa propia. Y yo ahora como que lo veo y digo, pero la cantidad de oportunidades perdidas, uy, pero ya, bueno, fue nomás. Otro la aprovechó. Exacto, ahora hay que aprovechar el presente y no arrepentirse en el futuro. Sí. Bueno, entonces vamos con la historia. Después compré una propiedad en San Miguel, me acuerdo que fui a recorrer, bueno, estaba moridísimo esto de la inversión, me había leído un libro que me había, me acuerdo, marcado hace como 5 años, que era básicamente Multiplica tus metas por 10, estilo muy gringo. ¿Así se llama el libro? No, no, se llama La regla de los negocios 10X, me parece. La regla de los negocios 10X, no lo conozco. Oro de los negocios de Grant Cardone, que es súper motivado, pero con este estilo gringo que es súper como eufórico, diciéndote debes multiplicar las metas por 10, y yo, wow, debo multiplicar mis metas por 10. Entonces, bueno, me mete la idea en la cabeza, que no se me salió jamás, que es, bueno, me compré un departamento, bueno, en este caso una oficina, eventualmente podría tener 10 propiedades, y me acuerdo que ahí fue cuando me fijé, y dije, ok, aquí, a los 30 años, como marcar la vega, voy a tener 10 propiedades. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 27, recién entregada la primera propiedad. O sea, tenías 3 años para hacer 10 propiedades, 9 propiedades. Claro. Buen desafío. Me entro en la cruzada, Francisco, con aciertos y errores que llegan a esta historia. Cuéntame. A ver, después, recuerdo haber paseado por todo el barrio San Miguel, que sabíamos que estaba en auge, efectivamente el barrio del Llano estaba creciendo un montón, ya se estaban aguando los últimos paños de inversión inmobiliaria, en fin, y fui a buscar oportunidades, obviamente un poco tarde, como una especie de inversionista hormiga, que le solemos llamar al inversionista, que soy yo en este caso, que iba comprando una unidad y iba creciendo poco a poco, y compro en la esquina, recuerdo, en Salesianos, con Gran Avenida, que es justo en la esquina. Súper buena ubicación, el barrio, todo, la verdad que súper bien, me acuerdo que fui a la sala de ventas, y terminamos comprando con un amigo con el que veía, no, que metamos no en esto, eran 13 cuotas en ese caso, que terminaban pagando el 20% de la propiedad. En este caso eran 1950 UF, casi 2.000. ¿De un dormitorio? De un dormitorio, un baño. Sabíamos que se iba a arrendar rápido, pero nunca me imaginé que se iba a arrendar en dos días. Sí, San Miguel en ese minuto se arrendaba muy rápido. Súper, súper. Y de nuevo ahí teníamos, era alrededor de 222 el dividendo, y tenía 300 de arriendo, por lo tanto también había un saldo a favor no menor. Ahí entraste con uno tú y uno tu amigo. Uno yo y uno mi amigo, sí. Ahí ya en la segunda propiedad. Perfecto. Y eso fue un año después. Eso fue, claro, me habían entregado la propiedad, y yo creo que esto ya fue seis meses después que había firmado esto en verde, y trece meses después me habían entregado la propiedad, ya en 2018 o cerca de 2019. Ahí se empezó a arrendar. Mira, ya. Y ahí yo te diría que paso a la segunda etapa, dentro de esta historia de inversión inmobiliaria, donde toqué fondo. Entonces, ok, digo, vamos por esas diez propiedades. Hasta el momento todavía ha resultado relativamente sano, relativamente bien, pero me empecé a enfrentar ya al mercado, donde sabemos que hay cosas muy buenas, pero también no todas son buenas. Sabemos que algunos dicen la verdad, pero otros dicen la verdad, y te vas enfrentando a la cruda y dura realidad de que no todas las cosas son como uno cree. Entonces, me enfrenté a empresas, ciertos brokers, en fin, donde los números prometidos no eran reales. Compras cinco y viven uno. Compras cinco, viven uno, y vivirás libre para siempre. Y es lo bastante parecido. Esas frases, esas famosas frases. Bueno. Famosas frases. Bueno, proyecciones realmente irresponsables. Eso lo puedo ver hoy. No lo supe ver ahí. Básicamente, Francisco, yo creo que me creí todo el cuento, ¿cierto? Caí en varias trampas de la inversión inmobiliaria. Pero suelo llamar trampas porque, si bien son lógicas, cuando te las dicen, no son tan obvias cuando uno no sabe. Entonces, te hablo de haber tomado un CAE prácticamente un 6%, siendo asesorado por un gerente general. Pagar un sobreprecio, una propiedad de 400 UF respecto al valor que estaba en la sala de venta. Tomar un contrato de administración gratuita que se demoró siete meses en responderme y nunca me respondió. Y fui cayendo como en pequeñas trampas que si al final tú bien sabes, si no te las dicen, no tienes por qué saberlas. O sea, no son de toda lógica. Entonces, me enfrenté a diversas situaciones donde te podría decir que toqué el fondo en la inversión inmobiliaria a partir del tercer departamento. Cometí muchos errores tratando de crecer rápido en el tercer, cuarto y quinto departamento. Así que... ¿Y cómo pudiste salir de ese tema? O sea, ese sobreprecio, me imagino que el famoso Bonopie también, tuviste que tomarte eso pensando que eso era mágico. Yo fui de los que creí que el Bonopie era mágico, Francisco. Es que se vende como tal muchas veces. El Bonopie, para quien no sabe, es cuando la inmobiliaria infla el valor de una propiedad y lo más normal es que te venden el concepto de que te regalan el pie o te están haciendo un premio o te están haciendo... Todo es maravilloso y en simple es inflar el precio. No tiene otra explicación que inflar el precio. Entonces, cuando uno entiende eso, también lo puede tomar incluso. Hay muchas personas que hacen muy buenos negocios. Yo, de hecho, Rodrigo, hay una persona que me sigue en TikTok que se llama Miguel, que probablemente voy a tener que hacer un podcast con él también porque es muy interesante, que él partió, si no me equivoco, en el 2013 y se compró seis departamentos de una, todos con Bonopie. Y le funcionó. Y el día de hoy, él dice, Francisco, voy a vender un par y con un par se va a ganar creo que como 35 millones de pesos y en ese minuto él efectivamente casi no puso pie. O sea, se le cumplió todo ese tema, pero se pegó esta crecida del 2013 hasta el 2020 que fue un crecimiento muy grande de precio. Entonces, el Bonopie logró cumplir todas esas expectativas de que al crecer tanto el mercado se cumple esa expectativa de inflación que en estos años que son, por ejemplo, estos años 2020, 2021, donde no se sabe muy bien cómo va a crecer la industria inmobiliaria, cumplir con esa expectativa muchas veces no es tan acertado, por ejemplo. Genial el ejemplo que colocas. De hecho, es súper importante ahí cómo se da el hecho de, por un lado, podemos valorar un activo y qué tan rentable es ese activo, pero por el lado de ahorrarse el pie suele ser más rentable aún por el poder del apalancamiento que tú entiendo que has mencionado en varios podcasts. Así que más rentable aún ese es el cat on cat que le llaman, que es lo que pongo en mi bolsillo sobre lo que me retorna directo al bolsillo. Así que es súper bueno el ejemplo. Ya, pues entonces pasaste todo este arboleo de personas que te ofrecieron. ¿Cuántos departamentos pasaste en ese como mala racha? ¿Y fueron realmente malos? ¿Qué problemas tuviste concretos como para poder decirle a alguien, oye, esto hay que fijarse? A ver, yo creo que ya el tercero me enseñó muchas cosas. Lo primero es a no creer a ciegas en lo que le llaman el precio real y corroborar por uno mismo el precio mercado. Yo creo que eso es súper importante, Francisco, transmitir. Que uno también se informa, uno tiene la obligación. Yo podría decir que toda la culpa fue de alguien que no me dijo la verdad absoluta, en fin. Pero también yo soy responsable como inversionista y yo tomo esa responsabilidad de decir, porque yo no estaba informado. Entonces, de alguna manera, ya hay una cosa compartida ahí. Entonces, yo diría que es, debemos corroborar el precio mercado. En ese minuto no lo hice. También debemos corroborar el canon de arriendo, ¿cierto? El arrendamiento que voy a recibir. Por una cosa es la UF por metro cuadrado del valor de la propiedad. Otra cosa es a cuánto estamos arrendando esta propiedad. ¿Cierto? No lo podemos medir en UF de metro cuadrado, pero del valor esperado de arriendo. Y por otro lado, también te diría el CAE. O sea, es algo súper básico cuando te lo dicen, pero cuando está en la escritura y tal, y te bajan la inseguridad, en fin, como que no estabas preparado para. Entonces, esas son las cositas pequeñas, pero que tienen gran impacto en la rentabilidad de la inversión. O sea, tú cuando tú compraste, ni siquiera revisaste la arriendo, no te vendiste a los portales, ¿tú creíste la presentación? Yo me creí el cuento completo. Mira, es importante, porque uno tenía que hacer su revisada. Por eso, por ejemplo, nosotros, en capitalizarme cuando una persona reserva, tiene prácticamente 7 a 14 días entre que reserva y promesa, donde se puede arrepentir cuando quiera, para que la persona justamente revise lo que tenga que revisar, porque hay mucha gente que compra a veces para aprovechar la oportunidad, si al final quieren bloquear el stock. Entonces, reservan, pero después tienen todos estos días para darse cuenta, y eso es una práctica que hemos, en el fondo, hecho crecer, y espero que la industria la vaya adquiriendo en todo sentido, porque es muy importante que la gente compre a conciencia y compre bien. Exacto, y entiendo esa política que tiene Francisco, de que ante cualquier eventualidad de esa reserva podría devolverse, se entiende eso, es una cosa común. Ese tipo de transparencia en el mercado creo que es algo, es un mensaje en ese hecho que hay que masificar, de todas maneras, como ese tipo de transparencia y ayuda a hacer las cosas más simples y fáciles, digamos, y transparentes. Bueno, siguiendo la historia, a ver, se me olvidó también, se me olvidó, no sabía en esa cosa, validar la reputación de la contraparte, también me metí en un rent en la Serena, había tomado dos departamentos de inversión que 7 meses estuve esperando que me contestaran cuándo lo iban a entregar y este rent que yo me había metido, pongámosle rent para que se entienda el que lo había puesto en administración, da lo mismo la empresa, ¿no? Sí, de arriendo. Claro, de arriendo y no me contestaron en 7 meses, imagínate, tuve que deshacer contrato, escribir abogado, de verdad fueron hartos dolores de cabeza, pero lo cuento, no por la queja misma, sino porque uno pasa por eso si es que no mitiga el mayor riesgo de todos, que es básicamente el desconocimiento. Entonces, ¿cómo mitigamos el riesgo? Riegos siempre van a haber en la inversión, pero mientras más entendamos lo que nos estamos metiendo, mitigamos más este riesgo, o sea, lo disminuimos. Perfecto. ¿Eso ya qué año era? Yo como que me pierdo en los tiempos, porque los primeros dos te demoraste y de repente te tiraste una barrilla de departamento. Sí, acuérdate que estaba la misión de los 10 departamentos entre los 30, estaba bajo presión, autopresión más encima. Entonces, no, bien, esto fue el 2018 pasando a 2019. Entonces, ya prácticamente los últimos dos años, Francisco, me he dedicado a entender bien lo que es la mente del inversionista, se podría decir así. Quise especializarme en esto. Yo trabajaba en la FinTech Mercado Pago, ¿cierto? El grupo Mercado Libre, decidí renunciar por mis sueños, ahora estoy, ¿cierto? emprendiendo la parte de inversión inmobiliaria y te puedo contar que pasé por todo, pasé por muchas asesorías pro, pagadas, gratuitas, tomé todos los cursos de inversión inmobiliaria a BIOS y por haber que me crucé en Chile, incluso fuera de Chile. Te diría que no encontré en ningún lugar toda la información para invertir, no había información como práctica y consolida en un solo lugar. Entonces, eso después me llevó a otra motivación que creo que ya te había adelantado un poco la historia de cómo termino en otros proyectos, pero es básicamente y hablando con un amigo, ¿dónde está esta información? me decía, cada vez que le contaban un almuerzo, me decía, es que no está, pero es que, ¿dónde está? Si tú las buscas, tú buscas artículos, has ido construyendo y parto, termino Francisco esto con un super Excel que le llamo de inversión inmobiliaria donde termino con semáforos, con rentabilidades, con un análisis cuantitativo, ¿cierto? de puro número de cómo tomar decisiones financieras buenas. Así termina un poco el resumen. Ya, y entonces, yo me quedé con, ya, primero la oficina de, para que las contemos, primero la oficina de La Reina, después el departamento Salesianos con Gran Avenida. ¿Cuál fue la otra? El tercero, San Joaquín, ahí en Vicuña Maquena. San Joaquín, ahí Vicuña Maquena tirado como... San José de la Reina. Ah, mira, ya, perfecto. Y ahí, acá fue cuando caíste en estos departamentos más, de menos calidad o ese fue bueno también? Filtración al mes 15, al día 15 de la entrega. Filtraciones, o sea, fuertes filtraciones, problemas que ya lo había arrendado súper rápido, porque la ubicación era buena, pero acá lo que importaba no era el arrendatario, sino que todo el aprendizaje de la calidad, la mala calidad, la mala reputación, la mala garantía o postventa, en fin. Perfecto, o sea, y probablemente te costó económico entonces, te fuiste por el precio. Exacto, o sea, pensé que me iba por el precio Francisco, pero pagué un sobreprecio también ahí, ese fue el que tomó un K de 5.89, imagínate eso. O sea, pagaste sobreprecio, además con K de alto y mala calidad, o sea, ese fue con Bonopie. Exacto, tratando de hacer el Bonopie, me salió pésima la jugada, no habiendo calculado bien, entonces tuve un déficit de prácticamente 200.000 pesos subsidiándolo todos los meses luego de tenerlo arrendado, imagínate. ¿El departamento? ¿Uno? El departamento, y de uno, es de dos dormitorios, dos baños. Ah, pero súper mal, o sea, ese ya, ese fue un caso negativo, o sea, ese fue el donde toqué fondo, como decía. Ese de tocar fondo, ya. Mira, qué interesante, para quienes están escuchando, el tema de elegir buena calidad es vital, de verdad, o media calidad, si tampoco tienes que irte al grupo premium, pero en el fondo es calidad media, media alta, no estos famosos guetos, ni cosas de ese, de por el estilo, y oye, ¿ese lo vendiste o lo tienes todavía? Lo estamos vendiendo ahora. Sí. Y cómo ha sido la experiencia en venta, porque lo que yo también digo muchas veces, las personas cuando compran estas cosas que suenan tan maravillosas, y piensan que la probabilidad se va a cumplir, muchas veces, hasta existen casos, no creo que, no sé cuántos, cuántos departamentos tiene ese edificio? Chuta, tendrá por lo menos unos 200, no sé exactamente unos 200. Ah, pero tampoco una mole de 600, ya, te puede salir más o menos rápido, no vamos a decir la inmobiliaria para no ofender a nadie, porque esas cosas pueden caer, más que ofender, pueden convertirse en temas legales, pero, pero interesante el tema, ya, y ese fue el tercero, entonces. Fue el tercero. ¿Cuál fue el cuarto? El cuarto y el quinto vinieron juntos, dos de la mano, con una inversión fuera de Santiago, por primera vez, me tocaba ahí traspasar la frontera de la ciudad, en lo que era inversión, eso fue en la Serena. ¿Por qué elegiste la Serena y por qué fuera de Santiago? Simplemente metiste el Excel, ¿ahí ya tenías el Excel o porque una tincada, ahí ya estabas estudiando el tema, todavía funcionaba, es por el guatómetro. Sí, no, ahí ya tenía, tenía los indicadores, por lo menos básicos, que me decían, súper básico, pero era arriéndome, notillendo, quiero que me dé positivo, cómo me va a quedar este CAE, qué compromiso voy a tomar, qué tipo de tasa me conviene, con quién voy a tomar, qué institución financiera me va a apoyar en el proceso hipotecario, en fin. Perfecto. Un poquito más conocimiento. Buenísimo. Y ahí tomaste en la Serena y, pero con eso estuviste el ranazo de la administración. Eso es uno, ¿no? No sé si te puedo decir que había estudiado los números, pero no había estudiado la parte legal, viste que esto es como un proceso. Sí, y la parte, y no solo la legal, sino que también la, porque también está la, no sé si la palabra es idiosincrasia, pero el mundo del corretaje también es muy distinto en Santiago que en regiones. Funcionan distinto y encontrar, hay gente profesional, yo, me encantan las regiones y me encanta que Chile se descentralice, pero la verdad es que funcionan a otros ritmos. En Santiago una persona anda a cien mil por hora y eso para algunas cosas es malo, pero para algunas cosas también es bueno, y más cuando uno está haciendo negocios quiere que te respondan a la hora, rápido, segundo, y muchas veces te pasa que en algunos lugares tienen unos ritmos como, sí, el próximo lunes voy y eso a veces también uno se estresa, pero bueno, aprendiste ahí la administración, ese sería el, cuarto, quinto. El cuarto, quinto, y ahí ojo con quien tratamos el tema de renta, tiene que ser alguien de confianza que le estamos pasando a nuestro activo, como que volvemos. ¿A quién se lo pasaste después? ¿Quién te funcionó ahí? ¿Quién me funcionó? Directo la inmobiliaria, cuando ya no me respondía nada, se volvió llamar a la inmobiliaria, hablé con una gerenta que hoy día es mi mano derecha de mis inversiones en la cuarta región. O sea, la inmobiliaria no solamente se portó bien en el proyecto, sino que también en la administración. Claro, y me dice, te cuento, me dice, oye, pero si esta empresa también nos fregó a nosotros, no nos ha contestado, y yo le digo, bueno, que hacemos, trabajemos directo juntos, buena idea, me dicen, ya, veámoslo juntos. Qué buena. Bueno, de esta inmobiliaria que te funcionó bien, sí podemos hablar, ¿cómo se llama? Porque eso es positivo. Inmobiliaria Santa Catalina, bien, un puntito. Las cosas buenas hay que decirle siempre. Pequeñita, entiendo que están empezando, pero la verdad es que esos pequeños detalles van haciendo la experiencia del inversionista, así que bien. Ya, y ahí, dentro de tu quinto departamento, cheque con la inmobiliaria, cheque con el arreglo, y ahí el arreglo se hizo rápido o también fue difícil? No, bien, o sea, imagínate que estas propiedades eran súper baratas, Francisco, me costaban 1.650 VF, estaban ahí bajo mercado, ahí yo sí hice mi estudio. ¿Eran un estudio 1-1? No, eran, imagínate que son de tres dormitorios y un baño. ¿Tres dormitorios y un baño por 1.600? ¿Eso es vivienda de subsidio? Sí. O sea, te tomaste un riesgo, compraste en un edificio que, los mixtos, en el fondo, me imagino que estos edificios DS-19, donde puede comprar gente con subsidio, como también puede comprar gente normal, o sea, no normal, pero me refiero gente que sin subsidio. Exacto. Pero cuando es mixto, el edificio está obligado a tener una parte de subsidio. Ahora, me entró la duda, Francisco, no sé si este es mixto o no, porque la verdad ahí no estoy tan claro, pero ahí lo vamos a buscar al... Esa es una buena pregunta para Catalina. Me imagino que son de estos edificios de pocos pisos sin ascensor. Exacto. Ya. Y ya, pero te ha funcionado, es arrendado y se arrenda. Se arrendó, cierto, al primer mes, ambos, luego de pasar con la inmobiliaria. Tres dormitorios, un baño, ¿se arrenda como en 3.30, 3.40? Un poco, no, menos, de hecho, menos. Se arrenda en 270. Esto es el límite Coquimbo con la Serena, de hecho, es preciso Coquimbo, donde el precio mercado es bastante más económico que la Serena, y son departamentos de perfil inversionista, o sea, súper acotado. Ahora tú dices tres dormitorios, un baño, claro. No, los conozco, ¿cuántos? ¿en 45 metros? ¿48 metros? Sí, 48 metros, sí. Ya, entonces, me suena, ¿no? Si me calza el número y ya, un poquito más barato de lo que pensaba, pero igual te da, dividiendo arriendo, te da mejor que los otros, incluso. Sí, sí, te dejaba una diferencia de aproximadamente 100 dólares, cada uno. Buenísimo. Avancemos al sexto, séptimo. Bueno, y ahí viene lo entretenido de herramientas favoritas de entiendo los inversionistas ya más sofisticados, ¿cierto? Que pasan como una segunda etapa donde ya están buscando esta optimización, ¿cierto? De la inversión, y conocí la herramienta del refinanciamiento, que entiendo hablaste en alguno de tus podcasts. Ah, mira, o sea, ya, tú estabas ahí, ya tus cinco departamentos, estabas ahí con flujos, obviamente, pero me imagino que tus ahorros los fuiste comiendo para ir invirtiendo en esta y querías liquidez. Exacto. Y ahí dijiste, vamos a refinanciar, me imagino que partiste con los primeros. Claro, entonces parte de la estrategia, y esto lo veía después con asesores, era, ¿cuánto plusvalía? Y era la pregunta, ¿cuánta plusvalía o cuánta ganancia de capital he obtenido en estos, exactamente, en los primeros, en las dos primeras propiedades, ¿cierto? La oficina y el departamento. Y es súper... Esa oficina metinca que creció, como si fuiste los primeros, esa debe haber sido grosera. Sí, no, fue, ahí no me lo esperaba, pero fue súper bueno. Te lo cuento abiertamente, mira, de 1490 UF, 1490 UF fue la compra, imagínate que un año y medio después, 18 meses después aproximadamente, yo refinancie, para quienes no están tan familiarizados con el concepto, refinanciar es como tomar un nuevo hipotecario, pero de la propiedad que ya tengo actualmente. Entonces... Sí, donde te dan dos créditos, te dan un crédito vivienda para tomar la deuda que todavía tiene, el saldo de capital, que en este caso me imagino que tenía como mil, debe tener 1.200, ah no, porque era 1.490, pagaste el 10 o el 20. Te pagué el 20, sí, como 1.100. Entonces 1.100 más o menos te tienen que haber faltado, entonces te dan un crédito vivienda de 1.100 y el remanente del crédito te lo dan en un crédito fines generales, ¿qué quiere decir eso? Que te pasan un cheque o un valevista con la platita, que uno puede ocuparla para lo que uno quiera, fines generales. Exacto, ahora lo importante Francisco es que ese 80% era sobre el nuevo valor, ¿cierto? Sí, por eso. Entonces, claro, el nuevo valor ya no eran 1.490, sino que eran 2.275. Qué lindo. Súper lindo. Entonces, tomo el 80% de estos 2.275, ¿cierto? Que son aproximadamente 1.800 por ahí, una producción. Entonces pagaste los 1.100 y te dieron 700 libre de disposición. Y suponte que los gastos operacionales ya de 50 UF en menos. Eso. Póngale que eran como 6.80, por ahí. Ya, 6.80 para el bolsillo. Entonces digo, bueno, ¿qué hago ahora? Tengo 18. ¿Cuánto se arrendaba esa oficina? Esas se arrendan, hoy se arrendan 3.30. O sea, el dividendo además se seguía pagando solo. O sea, te daba menos mensual, pero te seguía pagando sola. Exacto, antes era 149, hoy día es 256. 256. 256 se arrendan sobre 300, o sea, además se te paga, se te paga entre comillas, sola. Es interesante analizar esto, Francisco, porque imagínate ahí, te bajó el ingreso pasivo, entre comillas, esa diferencia de arrendo dividiendo disminuyó. Es importante saber que en el refinanciamiento hago caja, por un lado, pero me disminuye mi flujo mensual. Eso me impacta. Y además, si lo estás haciendo con banco, te disminuye tu capacidad de crédito. Exactamente, porque tomé un mayor crédito. Y además también, la rentabilidad del activo también baja. Obvio. ¿Cierto? Entonces ya no es mi activo tan interesante como antes. Uno dice, ¿pero por qué si es el mismo? Bueno, porque ahora tiene mayor valor. Sí, pues tiene mayor valor y el arriendo no siempre crece al mismo, a la misma tasa. O sea, imagínense que acá la propiedad creció, no sé, un 60%, 70%, y el arriendo no creció un 70%, creció un 30%. Entonces, es menos rentable el activo. A ti te dije, Rodrigo, a veces me preguntan a mí, ¿cuándo es bueno vender? Una fórmula que me dijo una vez un experto, me dijo, Francisco, esto es súper simple, la regla acá es simplecita. Si tu departamento vale, por decir algo, 100 millones de pesos y te da una rentabilidad del 7%, supongamos, y uno dice, ah, 7% es súper bueno, me meto, invierto, qué sé yo, bla, 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 y de repente la propiedad se valoriza y llega a 200 millones de pesos, o sea, crece el doble. Pero si sigue arrendando a lo mismo, significa que la rentabilidad va a ser un 3,5. Entonces ahí uno tiene que pensar, ¿me conviene tener inmovilizado estos 200 millones de pesos? Que obviamente uno va a estar apalancado, pero tener inmovilizado tanta plata a un 3,5, y ahí es donde entra la estrategia de ¿me conviene salirme y ir a otro lado? Exactamente. A menos que la rentabilidad no suba con eso, porque si la rentabilidad no suba al doble, ahí, bien, bien. Es distinto, ojalá, ojalá suceda. Ya, entonces hiciste el refinanciamiento. De las dos propiedades, entonces ya le había contado el de la experiencia 1, en la 2 fue algo parecido, pero de hecho fue más acelerado, en 9 meses en San Miguel había pasado de 1950 a 2,450, algo así, había subido como 500 UF. Sí, el de Salesianos con Gran Avenida. Claro, entonces en menos de un año había subido la propiedad más de un 25% aproximadamente. Ese también fue positivo, ¿cómo se llama la inmobiliaria? Nombremos siempre las positivas. A ver, la inmobiliaria Puente La Dehesa, entiendo que se llama. Puente La Dehesa. Importante cuando uno compre, conozca, y si le va bien, conozca los nombres de donde le fue bien. Sí, claro, uno se acuerda de los malos nomás. Sí, pero uno tiene que repetir lo bueno. Es verdad. Así que, buena experiencia ahí, Francisco, y ahí recibo ambos refinanciamientos. Ahora tú, y esta es la gran decisión ahí de todo, yo creo, persona que recibe y dice, bueno, reinvierto o me lo gasto. Sí, yo tomé el mal camino porque yo saqué también un refinanciamiento en su minuto, mi propiedad subió de 1.400, yo compré a 1.400 si se revalorizó en cuatro años, entre año y medio, si entre año y medio se revalorizó a 2.200. Buenísimo. O a 2.000, no, a 2.000, a 2.000. Pero igual fue muy bueno. Creo que fue 2.000, tendría que verificar los números, pero fue bueno. Y, obviamente, yo hice mal. Llegué y dije, ah, tengo plata en el bolsillo, y empecé lo que no hay que hacer. Pero, Rodrigo, me imagino que tú fuiste, o sea, para poder llegar a los 30 años, me imagino que tomaste el otro camino. Bueno, después de 10 años de tomar el mal camino, sí, alguna vez tomé el buen camino, Francisco, así que, para contar la historia completa. Sí, no, yo gastaba, bueno, gastaba mucho, creo que por eso me representa mucho tu historia, Francisco, que el tema de, desde las malas decisiones, cómo aprender a tomar esas buenas decisiones financieras. Así que, totalmente reinvertí, y con eso tomo cuatro departamentos más, ¿cierto? Ahora en el mismo proyecto, en el centro, donde ya aprendo, entre comillas, a invertir en pequeño volumen. Sé que no es un gran volumen, pero cuatro departamentos, de todas maneras, ya es más que uno, y por lo tanto, uno empieza a tener ciertas flexibilidades, ¿cierto? ¿Cuánto pagaste de pie en cada uno? Estos pies, el total eran de 36 millones, por lo tanto, 9 millones por pie. Ya, ah, pagaste un buen pie de cada uno. Es algo que, sí, son 20, es el 20% total de las propiedades, y unas son más grandes que otras, yo te estoy dando ahí el promedio. El promedio. Exacto, imagínate que práctica más de la mitad de esta inversión la estoy tomando con el refinanciamiento y la otra mitad con un ahorro, pero si te fijas, el ahorro mío ha sido constante, no he tenido que elevar grandes ahorros, sino básicamente ser constante con el ahorro, más entender que puedes tener una ganancia capital con las propiedades y sumarlo a eso, y reinvertir ambos montos, te puede generar, entre comillas, este crecimiento o bola de nieve. Sí, porque todas tus propiedades te generaban un delta, que eso lo podías ir guardando para reinvertir o para el fondo de emergencia en caso de que hay que arreglar algo, que te tocó, por ejemplo, en ese departamento mal, que no podemos decir, pero departamento malo, tocó ocupar el fondo de emergencia. entonces ahí quedaste con nueve, te compraste cuatro en el centro, si me dices que valen treinta y seis millones, me imagino que ya estamos hablando de estudio. Dos, dos y de uno, 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 no estudio, no quedaban, pero si me hubiese gustado, eran más económicos, pero en realidad también por el perfil de arrendatario y es una cosa que se entiende después a quién le voy a arrendar y qué perfil, qué en el fondo, quién va a vivir ahí, qué necesidad tiene, eso es súper importante. Entonces, claro, en este caso, uno, uno y dos, dos, Francisco. Oye, encontraste entonces, si esto es Santiago Centro, me suena a muy buenos precios. Bueno, ya entendía algo, tenía que hacerse aliar el conocimiento, así que lo pusimos en práctica. Mira, pero, oye, no, súper bueno, estoy nervioso. O sea, son propiedades también de menos de dos mil UF, y ya estamos hablando del dos mil diecinueve, ¿no? ¿Qué año fue este? No, esto fue, sí, el dos mil diecinueve, exactamente, sí, ahí firmé las... Súper buen precio, súper buen precio. Ahora, ojo, esto también lo compré como promesa, ¿cierto? Estas han sido promesas que se han ido pagando paulatinamente, se fueron pagando mes a mes, y todo el veinte por ciento estaba sin bono pie. Entonces, pasé por el bono pie, y curiosamente las últimas inversiones no las he hecho así, por un tema que... Y ahí tiene que ir a un gusto personal, pero, pero obviamente, hay uno vaso pensando qué es lo que quiere, ahorrarse pie, a costa de un financiamiento, posterior mayor, en fin. Sí, es opcional, o sea, la herramienta existe, hay gente que la ocupa, pero hay que entenderla, que ocuparla significa no pagar hoy, pero tu propiedad vale más caro, por lo tanto, tu crédito va a ser más caro, si te llegas a quedar la propiedad 30 años, vas a pagar mucho más. Si la vendes antes, obviamente, vas a poder ocupar un muy buen apalancamiento, porque estás ocupando plata prestada, por así decirlo, porque es plata que te regaló la inmobiliaria, por decirlo de una manera simpática, pero aunque no sea eso, entonces, son maneras. Mira qué interesante, ya llegaste a los nueve, me falta el último. Y el último, te cuento ahí, mientras cargo el computador, el último fue un terreno, el décimo no fue una propiedad, sino fue un terreno, y te quería contar ahí la experiencia, pese a que, no, nos vamos a ver un poco el tema, pero, lo que es tener una propiedad sin flujo, a diferencia de... porque eso, por eso yo, yo nunca entré en el mundo de los terrenos por lo mismo, eso es simplemente especulativo, a menos que uno lo trabaje, también lo puede convertir en una cabaña, en una casa, pero es sin flujo. Exacto, pero lo bonito de ello es que me permitió entender que en el mismo mercado inmobiliario, en este negocio, tenemos tres tipos de negocios metidos, ¿cierto? Unos que son más visibles que otros, pero es bueno entenderlo así, a mí me gusta clarificar, siempre que tenemos el negocio, el flujo o el arriendo, que es el más tangible, el del mes a mes, el del arrendatario, ¿cierto? Después tenemos el otro, que es la plusvalía o ganancia de capital, que básicamente, al momento de enajenar el bien, voy a tener ese diferencial entre la compra y la venta, esa es la que llamamos la plusvalía, que es menos predecible, ¿cierto? Pero que no deja ser importante, yo diría la más importante en cuanto a montos, una vez enajenar el bien. Y el tercero, que no hay que olvidar, que tiene que ver con el poder del apalancamiento, es el ROI, bueno, o la rentabilidad por amortización, y que amortización es básicamente ir pagando mi crédito hipotecario todos los meses, y al ir pagando este hipotecario, voy disminuyendo mi pasivo, y por lo tanto aumentando mi patrimonio. Entonces, por un lado, amortizo deuda, bajo el pasivo, por otro lado, recibo flujo, y por lo tanto tengo plusvalía. Cuando me meto en terreno, no tengo flujo, entonces mi rentabilidad es más cero. Pero, estoy apostando una plusvalía, mucho más especulativa, más riesgosa, pero podría eventualmente ser rentable, si es que estoy proyectando bien. Pero acá vienen los riesgos, y como los mitigados, ¿no? Y ese terreno lo compraste 100% para inversión también, ¿no? ¿No es un terreno que sea para ti, para tu casa, de algo? Claro, son varias hectáreas, que se especula vender en un periodo de 5 años, a el precio mercado futuro. Varias hectáreas, ya me siento con un latifundista aquí, ya estoy frente a un... ¡Qué grande! ¡Qué grande, Rodrigo! En verdad, te felicito. Me encantan estas historias de... O sea, antes de los 30 años, lograr todo eso es maravilloso. Así que, felicitaciones. Gracias, Francisco. No, en verdad, estamos siguiendo los pasos de los pioneros ahí en educación financiera, que básicamente son ustedes, y pocos más que se están atreviendo a enseñar, a masificar el concepto, y de verdad agradecer que se esté democratizando el acceso a la inversión. Yo creo que es súper importante esto, que ya sea algo cotidiano, que se hable en todos lados de lo que es inversión. Creo que es una muy buena salida económica relacionada al progreso económico, no solo de cada individuo, sino del país completo, cuando pensamos en términos de inversión, en términos de activo, en términos de crecer económicamente, nos hace bien a todos. Obviamente, para eso tenemos el Estado que regula, pero sí el mercado que le dé oportunidades a todos, y tengamos la información. Así que, yo creo que es también aprovechar la invitación, Francisco, a eso, a seguir educándose, a aprender, ojalá no tanto por razos como los que me tocaron a mí. Por eso, comparto, o sea, imagínate, terminé tan motivado, Francisco, y cortito, aprovecho de pasar una invitación. Y tírate publicidad, así como hago el podcast, el podcast es para entregar mis conocimientos, tú, yo sé que estás creando, y ya probaste una fase piloto, un challenge, un desafío para que la gente aprenda, pero eso es entretenido también. Eso, al final, la próxima promesa que me ha dicho, si obtenía las 10 primeras propiedades, era que iba a enseñarle, idealmente a todo Chile, quienes no supieran, igual que como me tocó a mí, a invertir. Entonces, pasamos y creamos una herramienta súper, súper práctica, un entrenamiento, es un desafío, de tres días, donde te estamos invitando a aprender el paso a paso práctico, de cómo invertir en propiedades. Básicamente, invitamos a gente que no sepa nada, a ver lo que es estrategia inmobiliaria, conceptos financieros, pasar por herramientas prácticas, un super Excel, de análisis, tenemos todas las herramientas, el kit del inversionista, lista de banco y mutuaria, los 10 tipos de contratos, la inversión inmobiliaria, en fin. La idea es que aprendas y te equivoques menos, esa es la invitación abierta, y a un precio masivo, lo dejamos a 100 dólares, cosa que todos puedan acceder, y vamos a estar, este año, compartiendo hartas herramientas gratuitas también, así que feliz de hacer ahí algo en conjunto, Francisco. Qué tremendo, qué tremendo, mira Rodrigo, ya con eso vamos dando por terminado el podcast, pero me voy a quedar todavía, voy a, aquí ya, yo creo que voy a sacar la grabación, porque si no después me va a tocar editar, no lo voy a dejar, si total, a lo mejor no, a lo mejor saco, voy a sacar la grabación, o no puedo, déjenme ver, espérenme los de YouTube, stop, eh, listo, ya dejé de grabar, pero seguimos en el live, porque hay un par de preguntitas que sería interesante que conversemos, Rodrigo, porque ahora, esto es lo maravilloso de la tecnología, dejé grabado ya mi podcast, que tengo que editarlo después, porque obviamente, pero seguimos en un live interesante, con las personas que están acá, atentas a YouTube, hay 30 espectadores, creo que es la primera vez que tengo tanta gente en YouTube en línea, así que bien entretenido esto, y la pregunta primera es, Chumi, que no sé si sigue conectado, Chumi Silva García, dice, tengo 20 años, estoy estudiando recién derecho, tengo harto capital para invertir, ¿en qué me podrían aconsejar? Chumi, esa pregunta es tan difícil, ahí creo que ninguno de los dos, la respuesta más prudente siempre es partir invirtiendo acá, en uno, porque al final uno tiene que decidir dónde invertir, Rodrigo, como viste, fue súper arriesgado, se lanzó sin saber, ahí a porrazos nomás, a porrazos limpios, pero hay gente que le tiene miedo a eso, o sea, hay gente que si llega a hacer porrazos limpios y pierdes plata, hay gente que le asusta mucho, entonces ahí de repente, puede ser que uno diga, entonces métete al otro extremo, ¿qué es lo menos riesgoso probablemente? El depósito a plazo, que por mi lado yo también, a mí no me gusta, porque el encuentro que no entrega nada, o sea, entrega así un poquito, pero quizá una persona, sí, prefiere eso, no tener opción de pérdida, yo también soy más riesgoso, me metí sin lanzar, me metí ahí, me metí a lo loco, y también me fue súper bien, en ese sentido, pero me gasté toda la plata, o sea, yo hice el camino, hice porrazos más malas decisiones, por lo menos Rodrigo hizo porrazos y buenas decisiones después, entonces, yo te diría que si estás con 20 años, te queda harto tiempo, eso es lo rico, Rodrigo, ¿cuándo partiste tu primera inversión? Los 25, los 25, yo la partí también como a los 24, o sea, te puedes dar, Chumi, tranquilamente, un año, con un año que le metas aprendizaje, yo creo que en un año aprendes como loco, o sea, así, la rompes aprendiendo, y a los 21 te pones a invertir en las cosas que hayas aprendido, y recordar siempre que no existe la plata fácil, que si te ofrecen cualquiera de esas cosas de rentabilidad garantizada, 10% mensual, anéjate corriendo, porque esas cosas son probablemente, se trata de negocios especiales, con meter gente adentro, entonces, partir estudiando instrumentos de inversión, el inmobiliario es muy bueno, pero necesitas tener renta, así que aunque tengas mucho ahorro, a menos que tengas para pagar el contado, pero vas a necesitar renta, entonces ahí tienes que estar trabajando, y si no, puedes invertir esos ahorros, en instrumentos tipo, finto al cuenta 2, y hay una serie de instrumentos bien interesantes, que también es bueno estudiar, ¿ya? Vamos a la segunda pregunta, Rosario Vergara pregunta, si es que saben, el arriendo con opción de venta, ¿de qué se trata? ¿Es conveniente para el dueño? ¿Sabes algo de eso, Rodrigo? Claro, un arriendo con opción de compra, básicamente, si no tengo el dinero hoy, pero quiero fijar el precio de esa propiedad para el mañana, donde ya voy a estar preparado, pero hoy no lo estoy, ¿cierto? Porque esto depende de un track record financiero, si es que lo hemos financiado por banco, o por instituciones financieras general, entonces, yo arriendo hoy, y compro mañana, me planifico cuando realmente tenga el capital, en este caso tenga el pie para poder pagarlo, entonces tiene que ver más con una estrategia, con los plazos que tú estás jugando, respecto a tu capital, o tu track record financiero, o cómo estás parado, económicamente, hoy versus mañana. Perfecto, Rosario, es una opción, pero es de, y si es conveniente para el dueño, depende, Rosario, por ejemplo, o sea, yo preferiría vender al tiro, si pudiera, pero si de repente la cosa está difícil, está difícil de vender, y con esto tú te aseguras un comprador, que es como una promesa de compraventa, al final tú dices, ya bueno, a un año, pero ya sabes, por lo menos, te puedes planificar también como vendedor, cuando ya sabes una fecha clara, más o menos puedes planificarte, entonces también es interesante, obviamente, si es conveniente o no, ahí el dueño, el tema es que fija el precio, y si después hay una plusvalía grande, obviamente el dueño se va a pegar los pelos, se va a tirar los pelos, pero si el mercado está estable, y no crece tanto, el dueño va a estar feliz, entonces también, eso va a depender de cómo se dé el resultado, después de todo eso, hacer presente que otorgan máximo, el 75% de la tasación, y el remanente te lo entregan, hacer presente que otorgan, me imagino que esto es del refinanciamiento, Rodrigo, me imagino que está hablando de eso, ahí hay algo, yo también entiendo que los refinanciamientos, normalmente dan entre el 70 y el 75, pero a Rodrigo le pasó algo, que igual a mí me pasó lo mismo, a mí me refinanciaron al 80, y siempre escucho a todo el mundo, que dicen que es menos, pero a mí también me dieron el 80, ojo con eso, sí, a mí los dos también, el 80, entonces ahí, yo también, obviamente, todos me dicen que es del 70, o del 75, y ya segunda persona, o sea, yo pensé que yo fue un caso raro, ahora veo otra persona, y también le dieron al 80, después, qué buen live, dice Pablo Traveller, muchas gracias, acá estoy conectado, bien, después, ¿cómo lo hace con los impuestos? Buena pregunta, ¿cómo lo hace Rodrigo, ahora que tienes 10 departamentos, que yo recién me voy a preocupar de esto este año, este año estoy en el camino, estoy tres años atrasado, ¿cómo lo haces tú ahora con los impuestos? Súper buena pregunta, ahí dentro de cuando les conté, que había pasado por cursos, y asesoría, en fin, me empezó a formar un tributario experto en esto, y pasamos el dato a Tax Legal, que es una tremenda empresa, con muy buenos abogados, ¿cómo se llama?, y asesores ahí en la parte tributaria, Tax Legal, Tax and Legal, claro, porque es la parte Legal and Taxes, entonces, bueno, me asesoraron tanto legal como tributariamente, para optimizar esta inversión, entonces, ahí ya paso a, lo que se llama impuesto primera categoría, ¿cierto?, que es básicamente empresa, respecto al de segunda categoría, donde ya hace sentido, una sociedad, de inversiones, que tenga este patrimonio, y se, y se administre de manera, y se administre de manera diferente. Ah, tú lo hiciste vía sociedad, ¿no? ¿no los tiene el nombre de persona, primera categoría, o sea, primera categoría, persona, empresario unipersonal? Claro, no, yo tengo todo como persona, a mí no me dan un crédito como empresa, al principio, porque no tenía un historial, entonces, todo lo he hecho como persona, pero, llega un momento, justamente, la pregunta ligada al impuesto, de cómo tributar de una manera óptima, tiene que ver también con, crear una sociedad, ¿cierto? A partir de, se suele hablar de a partir del tercero, eso va a depender de cada caso, no es como una regla tan cerrada, pero, a partir de cierto punto, uno entra a una asesoría tributaria, donde te indican cómo, optimizar, ¿cierto? la figura de la inversión. Ya, y ahí, lo que haces tú, es que, los arriendo los pasas por la sociedad, o tú como, o tú como tú, con tu root, tienes, una, pagas en primera categoría, o sea, recibes los ingresos por primera categoría, yo, yo algunos los tengo como sociedad, y algunos como persona natural, y justo esto es un proceso que estoy viviendo ahora, así que, de hecho, te voy a poder contar más en el año, cómo termina todo, pero, ya, o sea, está en ese, está en ese, en ese proceso. Entonces, por ejemplo, figuras como el comodato, que no lo había escuchado nunca, que es el comodato, ¿cierto? Darle uso y goce a la sociedad de tus bienes, pero, en el fondo, siguen a nombre tuyo, y empiezas. Ah, qué interesante eso. Todas estas cositas, súper interesante, porque, claro, ahí no tienen que traspasarle el bien, que es muy difícil, aparte, porque va a traspasar el bien a la sociedad, tienen que otorgar el decreto a la sociedad, no es tan fácil, no es tan sencillo. No, no es sencillo, entonces, existen figuras donde le podemos dar este uso y goce, sin tener que renunciar a uno con el activo, ¿no? Como persona. Entonces, es súper interesante, ahí la recomendación, más allá de un tip específico, es háganse, asesórense con alguien legal y tributario. No, y si hay que pagar, paguen, y lo digo de verdad, o sea, mucha asesoría gratis yo viví, pero la tributaria es fundamental. Vamos a decir, el ranazo que te podéis mandar ahí, grosero. Exacto, entonces, y sobre todo, si esto lo queremos escalar como a un siguiente nivel, si alguien está pensando como mente inversionista, seguir adelante con eso, les digo, tienen que cubrir su parte legal, tributaria, y la parte financiera ya es como la estrategia inmobiliaria, esa que vemos en el talent inmobiliario. Perfecto, a ver, más preguntas, hay que ver estas preguntas, estoy en llamas, nunca había tenido mi YouTube tan lleno, espero que todos me sigan, y que le digan a la gente que me siga. Ya, vamos a ver, cómo hacen, ya está, ¿qué tipo de departamentos se arrendan más rápido, y qué características deben tener? ¿Qué sectores recomiendan? Esmeralda, Lorca, y le dejo a Rodrigo que responda, yo tengo harta respuesta ahí, pero Rodrigo, ¿qué opinas tú? Ya, es súper general, súper general la pregunta, pero vamos a tratar de dar algunos tips, obviamente, primero, informes como el de GFK, ¿cierto? El de Dimark, claro, el de Dimark, que en el fondo, y eso está público en internet, ven y empiecen a mirar, cómo se empieza a comportar la curva de ganas, de plusvalía, cómo va subiendo esa UEFA por metro cuadrado, por ejemplo, miraba la cisterna ayer, partió en el 2016 con 40,6, UEFA en metro cuadrado, Francisco, y hoy día ya están prácticamente 56, significa un 2% de plusvalía por año, los últimos cuatro años, no te puedo decir que va a pasar este año lo mismo, pero no deja de marcar una tendencia. Es interesante, mira, 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 es como creció en un año, te la cuento, te la soplo, pero mira, ahí en Meralda, también es súper importante, hay tipo de departamento por zona, es súper importante, normalmente se habla que entre más chiquititos, como lo más típico, o sea, los estudios, los uno a uno, tienden a ser más rentables, de forma, si uno dice así general, súper general, entre más pequeño, más rentable, pero hay zonas y zonas, por ejemplo, donde Rodrigo compró en una zona un tres dormitorios, y le funcionó súper bien, en otra zona compró de un dormitorio, en el centro tiene dos dormitorios, ahí en esa zona probablemente el centro, el estudio y el uno a uno, debe andar muy bien, porque es zona de alta demanda, normalmente si está muy cercano a una estación de metro, y a sectores con muchos servicios, y mucho trabajo, y de todo, los estudios, los pequeños andan bien, y si uno se aleja un poquito, a sectores más, no sé, 600 metros de la estación de metro, y calles más rurales, o sea, no rurales, sino que calles más tranquilas, el dos dormitorios también funciona bastante bien, entonces, no hay una respuesta muy única, y sectores que recomendemos, bueno, Rodrigo ahí habló de la cisterna, yo siempre hablo que las comunas pericentrales, ahora se vienen bastante interesantes, las pericentrales, que no el centro mismo, porque más con la pandemia, que la gente se quiere salir de tanto ese centro, entonces, la cisterna, Cerrillo, en algunos lados de estación central, Quinta Normal, que viene creciendo fuerte también, Independencia, Independencia yo creo que ya se pegó el boom más fuerte, pero hay un eje de Independencia que todavía le están metiendo pino, bueno, hoy día puedes ver en la noticia Esmeralda, apareció una noticia en el Mercurio muy interesante, que son los siete ejes, donde están comprando más terrenos las inmobiliarias, también te la puedo mandar a Rodrigo, para que la tengas en mente. Súper interesante, y ahí entiendo que está fuerte lo que es Cerrillo, y también San Bernardo, que se previste ahí, como en el Club Alí, así que está interesante. Sí, también, Conchalí también anda ahí en el radar. Que es como en la cisterna de San Miguel, le dicen que tiene como un símil, es como una proyección natural. Después, se debe declarar en la primera categoría, efectivamente, Hola, tengo 29 años, hace un año y medio compré mi primera casa, lógicamente vivo en ella. Para este año me gustaría invertir en otras propiedades, mi renta es de 850 mil. ¿Algún consejo? Primero, yo creo, pregunta para ti, Francisco, o te ayudó. Dale, dale, démosle los dos. Ya, a ver, yo creo que lo primero es ver qué tan copado, ahí hipotecariamente está, cuál es su delta de diferencia, ¿no? Sí, porque si gana 850 y ya tiene una casa, habría que ver cuánto sacaste la casa de crédito hipotecario, si la sacaste con banco y vas a estar, y si sacaste con banco y estás pagando un dividendo, por ejemplo, de 800 mil pesos, o sea, de 800, de 200, 250 mil pesos, probablemente vas a estar a tu tope. Entonces, ahí va a ser complejo poder invertir en otra. Y ahí el camino, hay varios, que uno es vender, obviamente, que es el más clásico, otro es refinanciar con mutuaria, pero no es, sé que hay gente que lo ha hecho, pero tampoco es garantía de éxito. Ese es un tema súper importante, no es una garantía de éxito, porque todavía, yo conozco historias también de personas que le han dicho, hoy usted tenía una propiedad, muéstrame los papeles de venta, son ejecutivos, depende del ejecutivo que te toque. Entonces, ese es un tema MGO, y también, obviamente, importante también el concepto de buscar aumentar la renta, que no solamente a través de inversiones, sino que también a través de especialización, por eso estudiar constantemente es tan importante. No sé si quiere aportar algo más, o pasamos a la próxima. Vamos, está buenísimo, está súper claro. Después, a la fecha, ahí complementa, mira, a la fecha no tengo ahorros, entonces es más complejo, incluso tengo deudas, ¿qué se puede hacer? Espero hasta saldar mis deudas, o busco financiamiento para el pie. MGO, yo creo que si no, si estás sin ahorros, y con deuda, adquirir otra deuda más, para el pie, es súper, súper peligroso. Ahí estarías, o sea, yo sé que hay algunos expertos que hablan de que casi que todo endeudémonos, porque sí, yo pienso que uno, si no tiene una capacidad de ahorro mensual constante, estamos mal. No importa con cuánto te endeudes, va a estar mal para siempre, probablemente, porque lo más importante es saber tener una capacidad de ahorro mensual. Esto no es mágico. Entonces, creo que primero hay que ir viendo, no sé si saldarlas completas, pero por lo menos que estés con un flujo de caja positivo, constante, y que tú sepas, ah, me puedo enfrentar, puedo pagar mi deuda y enfrentarme a nuevos desafíos. Pero antes de eso, complejo. Después, sería bueno saber cómo pudo tener factibilidad económica para comprar cada depto, ya que 4 o 5 debería estar sobreendeudado, ¿no? Gustavo, efectivamente ahí Rodrigo me lo puede contar, pero es porque todos los departamentos lo fue sacando a través de mutuaria, o sea, su deuda no aparecía en el sistema, la de Rodrigo, y sí, tomó sobreendeudamiento, claramente, pero bajo su propio riesgo, él sabía en qué se estaba metiendo. No sé si faltó algo de eso. Rodrigo, ¿o estoy bien? No, todo está súper, o sea, y respecto a lo anterior, yo creo que comparto plenamente Francisco, primero, generar el hábito, y esto, y esto a todos quienes están empezando, el orden sí importa, y el orden yo creo que es generar el hábito del ahorro, y para eso, si hay que salir de deudas, primero salir de deudas, luego seguir generando, mantener ese hábito del ahorro, y eso transformarlo en inversión, y no al revés, porque esa deuda buena que el hipotecario, con más deuda pasa, es una deuda mala, es mucha presión. Efectivamente. Pues para generar más capital, para vista del banco, ¿es mejor arrendar que vivir en una casa o depto propio? Es que, Rodrigo, cuando, si tú vives en tu casa, no te genera renta, no te genera ninguna renta para el banco, tienes el activo, claramente, o sea, tienes la propiedad, que dependiendo de la cantidad que esté pagada, es deuda, pero también es patrimonio, y si la tienes arrendada, vas a tener la misma deuda o patrimonio, pero además vas a tener un flujo de ingresos, que sí te suma como renta. Y cuando uno arrienda para vivir, que es la crítica pregunta, arrendar o vivir, el banco no te pregunta, ¿en cuánto arriendas? En eso no sé, no sé si se mete mucho el banco. Sí, aparte, uno suele ir en una propiedad mucho menos rentable, que la de inversión, por lo tanto, es más cara, me ocupa más el hipotecario, y en ese sentido no conviene, y es cosa de tirar los números con rentabilidad de nada. Exacto, pues, hola, si tengo dos, o sea, Camila dice, si tengo cuatro propiedades, y las dos primeras tienen DFL2, luego las vendos, las dos primeras, la tercera y cuarta, ¿pueden acceder al beneficio? Camila, sí, tú tienes dos propiedades DFL2, como por tu vida en el fondo, y siempre son las dos primeras, cuando vendas esas dos, esa otra tres y cuatro, pueden pasar a DFL2, hay un formulario en servicios de impuestos internos, para inscribirla. Rodrigo, te preguntan, ¿dónde vas a hacer tu challenge? Lo vamos a hacer por internet, lo lanzamos el día 15 de marzo, va a estar entretenidísimo, así que quedan todos invitados, ¿verdad? Está bueno, 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 les voy a dejar todo. Bien, vamos a ver si me meto en el challenge también, vamos a ver si entro ahí, tenemos unas conversaciones pendientes con Rodrigo, porque me gustó mucho el challenge. Después, ¿qué son las mutuarias? Adas Mate, las mutuarias son un tipo de institución que otorga crédito hipotecaria, son instituciones grandes, hay de grande y chica, pero instituciones que están ligadas a las compañías de seguro, las más conocidas son Medlife y Security Principal, esas como las grandotas, hay varias más, si tú buscas listado de mutuarias, CMF, te va a aparecer un link con todas las mutuarias que existen hoy día, que están funcionando. Así que eso es la mutuaria. ¿Y cuál es el riesgo? Que pregunta ahí Anael Rodrigo, si esta la respondes tú, ¿cuál es el riesgo o lo malo de sacar tu crédito en mutuaria? Buena pregunta. Primero, el riesgo es que de por sí es más costoso el crédito. Segundo, eso no sé si es un riesgo, pero es un hecho. Te va a salir más caro. Bueno, sí, aumenta tu riesgo porque estás con más sobredeuda. Claro, con el hecho de ser menos rentable, entre comillas, se podría considerar como más riesgosa, pero sí, yo te diría que es principalmente ese. Y segundo, de no trabajar con instituciones serias. A diferencia de los bancos que están mucho más consolidados, tenemos mutuarias, que no lo están tanto porque aparecen nuevas y nuevas en el mercado, a diferencia de los bancos que están muchísimo más consolidados, ya en 30, 40, 50 años en el mercado. Y esto tiene que ver también con una percepción de confianza, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo un banco que una mutuaria que lleva un año en el mercado, que te está dando créditos excesivos, que no sabes con quién estás tratando detrás. Y los contratos pueden ser algo abusivos. Entonces, si no tienes una asesoría legal adecuada, puedes estar metiéndote con cláusulas de salida abusivas. Te lo digo porque me pasó en una. Entonces, esas cláusulas abusivas no la tienen los bancos. Entonces, hay que saber con quién. Cuando tú mencionas MetLife, yo he tenido una muy buena experiencia. Así que es bueno quizás partir por las grandes. Sí, bueno, te iba a decir que el otro riesgo, Ian, justamente es en las instituciones de mutuarias que son más nuevitas o más pequeñas, porque hay dos cositas que fijarte. Una, todo lo que dijo Rodrigo, que está perfecto. O sea, tienes que revisar ahí el contrato. Siempre, bueno, siempre en verdad hay que revisar los contratos, pero hay que revisar, revisarlo de sobremanera de quién está detrás de la mutuaria, qué empresa la valida en el fondo, porque al final piensa que son personas que prestan plata. Y si es una empresa que es nueva, que lo único que necesita es más interés porque quiere ganar, probablemente te va a hacer la vida compleja que tú puedas prepagar. Por ley, uno debiese poder prepagar siempre su crédito, pero piensa que estas instituciones normalmente quieren que tú les prepagues no es bueno porque ellos hacen, tú te conviertes en un activo para ellos. Así como nosotros queremos buscar activos para, para esas instituciones, el activo eres tú, tú les vas a pagar todos los meses. Entonces las personas son activos y si un activo prepaga y se supone que prepagando no te pueden cobrar el interés que te van a cobrar, entonces van a tratar de hacerte difícil esa salida. Y eso debiese ser fácil. Las instituciones serias te cobran 1 o 1,5 meses de intereses, que es muy poquito cuando uno saca un crédito de 30 años. Entonces el prepago es insignificante, conviene mucho. Eso es súper importante. Y lo otro, que ahí Rodrigo ese no sé si la sabías, pero es el tema de que la institución trabaje con carta de resguardo. Eso también es súper importante, ya porque la carta de resguardo para que ustedes sepan, no me sé la definición técnica, para eso para eso hice un podcast. Ayer si se meten en el jueves pasado hicimos un capítulo con Lucrecia Salim, experta en crédito hipotecario, y ahí la explicó. Ya se me olvidó, no me la sé de memoria, pero es un documento que tiene que ocupar la institución. Cuando tú vas a, por ejemplo, tú que eres con banco te refinancie, el banco te va a decir, ok, señor, páseme la carta de resguardo de la institución que usted tiene el crédito hoy día. Y si tú, y si tu institución dice no, es que yo no trabajo con carta de resguardo, pum, bloqueo. Y ahí puede ser que algún banco no te pase crédito hipotecario. Te diga, no, yo no trabajo con instituciones que no tienen carta de resguardo, porque no le resguarda a ellos que le van a pagar después, ahí no me acuerdo de la explicación técnica, pero es complejo. Entonces, siempre pedir que trabajen con carta de resguardo. Redes sociales de inversión de Rodrigo, ¿tienes alguna red especializada de inversión, Rodrigo? Oye, hice mi limpieza de Instagram de 30 días, que me quedan tres días, así que en tres días vuelvo y voy a seguir creando contenido inmobiliario entretenido, así que yo creo que Instagram sería la adecuada. ¿Cuál es? Para ponerlo ahí. Es mi nombre, más po, Rodrigo Levin, Levin. Rodrigo Levin, así que todo, arroba Rodrigo Levin. Levin S-C-H. Rodrigo Levin S-C-H. Sí, mi segundo mellón, sí. Ya, ahí puse tú, para que alguien te quiera seguir y síganme a mí también. Y después, a ti ya que sigue todo Chile, ya, ya. No, pero siempre, siempre más, ¿ah? No. Después, si tengo tres departamentos y entre los créditos hipotecarios y los arriendos, tengo un total de 100 mil pesos de rentabilidad, ¿es bueno o no? Rodrigo Ortiz es una pregunta subjetiva. Si tú me dices que los arriendan 50 millones de pesos y te sobran 100 mil pesos, te voy a decir que es pésimo. Si los arriendan 200 mil pesos cada uno y te sobran 3 mil pesos entre los tres, pero también es una rentabilidad pura, ojo, que eso solamente es la diferencia entre arriendo y dividendo. Puede ser que tú tengas condiciones hipotecarias mucho más altas que las mías, y puede ser que en verdad la propiedad es súper rentable, pero te dé poco flujo porque sacaste el crédito a 20 años. Yo no sé cómo sacaste tu deuda acá. Así que, Rodrigo, es complejo responder con esa información. Acuérdate, Rodrigo se llama, ¿no? Rodrigo Ortiz. Ya, al tocar yo un tip, ahí rentabilidad sobre la inversión, recuerda que hay dos cosas, la rentabilidad sobre la inversión, y ahí está ahí dando uno de los dos datos, se necesitan los dos como para ver esa ecuación. Sí. Así que, muy importante ahí, Rodrigo, tener la información completa. Después, Ian, gracias por la respuesta. ¿Qué asesoría legal y financiera recomienda? Ahí, Ian, Rodrigo, recomendó la financiera, se llama Legal and Tax, ¿cómo era? Tax and Legal. Tax and Legal. Tax, como. Tax and Legal. And Legal, sí, no, buenísimo. Ya, eso, eso, en esa, y asesoría legal, ¿tú conoces a alguien de confianza también? Yo mismo, Tax and Legal. Ah, ya, ellos te hacen todo, perfecto, ya, ahí qué más fácil, Tax and Legal. O buscan empresas similares, pero en el fondo que te pueden hacer la asesoría tributaria ilegal, ojalá juntas. A ver, la voy a buscar, la voy a buscar para ver si, porque pillo una, taxlegalchile.com, ¿esa te suena que sea? Esa, esa. Que tiene una página que es como de los años 50, ¿esa? Sí, ya le aconsejé que se renueve. Ya, pero da lo mismo, significa que hacen bien la pega, la pega, pero no son buenos para internet, ya no importa, no importa, vamos a ayudarle ahí, le vamos a hallar cliente. Pero ahí mandé el sitio también, Ian, yo no los conocía, súper bueno tener el dato, así que ahí lo publiqué también en los comentarios. Y amigos, con eso terminan las preguntas, vamos terminando el live, ha sido un gusto, estuvimos, mira, como una horita, una horita 40 en conjunto, Rodrigo. se pasa rápido, ¿viste? Este mundo los lives, por eso yo dejé de invertir, ahora me di como mucho a enseñar, pero ha sido súper entretenido, Rodrigo, te pasaste, muy, muy buena, muy buen podcast, muy buen live, espero que le sirva a mucha gente, al final lo que importa acá es el concepto, yo le llamo el, en la filantropía, el conocimiento, pese a que hay conocimiento que uno entrega de forma gratuita, pero también hay conocimientos pagados, porque uno tiene que hacer también que la rueda funcione, ahí como saben, Rodrigo va a hacer un challenge en marzo, esperamos estar participando de ese, de hecho, Rodrigo me va a mandar su super planilla, que la vamos a revisar, vamos a ver si me gana a mí, yo sigo, yo soy malo para las planillas, pero tengo que meterle, tengo que meterle más a Excel, así que es parte, probablemente lo voy a terminar usando, y así que muy bien, Rodrigo, muchas gracias por todo, te pasaste, nada más que decir, prefiero que te despidas tú ahora. Eso, no, gracias Francisco, como te digo, gracias por los espacios que estáis creando, creo que estáis marcando un presidente importante, en lo que es democratizar la inversión inmobiliaria, y en ese sentido te lo agradezco, porque estamos muy alineados en esa visión, y para los que nos estén escuchando, en largo plazo, siempre pensar en largo plazo, generar los hábitos, creo que eso es principal, nuestro mejor activo es la cabeza, así que prepárense positivamente ahí, y asesórense con personas confiables, que a ustedes les dé buena, intuición, que les dé confianza, y que estén bien recomendadas, yo creo que tenemos que saber trabajar entre personas, que nos hagamos el bien, y no el mal, una vez uno se cuida de eso, creo que le pueden salir las cosas mejor, así que le mando un abrazo, y millón de gracias por la invitación, que estén bien. Igual, chau. Chau.